Ciciano, el rival que viene de ganar, ha sido mi gusto de partida, ha sido continuante en todos los goles que ha hecho, muy buenos y tenemos que poner los puntos para poder meternos de llena al primer lugar y mantenernos ahí, ¿no? Sí, de hecho que sí, bueno, la oportunidad es jugando, pues están dando, felizmente, gracias a Dios también por mi trabajo y lo otro, que es la felicidad de mis hijos que van a hacer, que ya falta poco y bueno, esperándolo, sí, ya falta una semana más o menos, sí, bueno, a esperarla. ¿Cuál va a ser esa sensación? De hecho que es única, ¿no? Porque obviamente ser papá, cuando me dicen, es otra cosa, es diferente, bueno, lo voy a vivir ahora, ¿no? Y estoy feliz. Nos bailan porque nos gusta y bueno, victoria por mí, ¿no? Víctor. Dice la esposa todo esto, también estará feliz, ¿no? Sí, está feliz, está con muchas ganas de poder tenerla en su brazo, también, ¿no? Y justo ayer estuve con ella, estamos contentos y felices, ¿no? Si la dijiste. Es una bendición, obviamente, estamos contentos. Gracias. 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 Gracias.